Los vehículos acceden por un montacargas a una enorme sala de 1.600 metros que simula un trozo de carretera nocturna. Aquí se están creando las condiciones fijas para el ensayo y experimentación de sistemas, tipos y prototipos de iluminación. Es una instalación singular, no hay ninguna como esta, salvo una parecida en Alemania. Y entonces eso nos da un posicionamiento dentro de la reflexión de luz con plástico, en lo que somos los que tenemos mucho conocimiento, tenemos un histórico grande por nuestro histórico de trabajo con Valeo. Entonces es una exposición ante los clientes del sector de la automoción principalmente como un referente. Hoy el túnel fotométrico que está sin terminar lo han visitado políticos, pero ese trozo de carretera ha situado en una segunda planta y ha interesado a directivos de empresas mundiales de la automoción e iluminación. Esto significa un acicate muy importante para la economía marteña, para la provincia de Jaén y para Andalucía, que va a ser un referente, ya lo es, pero va a ser en el futuro porque la verdad es que no le va a faltar el apoyo que todos le estamos dando. Por aquí se han explicado algunas de las diez patentes del TENTRO, investigaciones propias sobre envases plásticos calificados de inteligentes, ensayos aparentemente inviables para la soldadura de plásticos y metales, almohadillas neumáticas o palés de plástico por extrusión. El conocimiento es el único arma estratégica con la que cuentan los nuevos procesos industriales, la industria que no sea capaz de aprovechar el conocimiento para poder establecer productos en el mercado que sean competitivos, tendrán poco futuro. El consejero además ha informado de que gracias a acuerdos con el Estado, Andaltec mantendrá su financiación pública, aunque con más participación de fondos europeos.